Si mi corazón no se viste solos porque no ha encontrado a su medio limón Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con cien gatos en un callejón Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un superman que busca tu cabina Me encanta Melendi como persona, por las cosas porque dice que es muy transparente, hace siempre lo que quiere, lo hace fenomenal Vamos, me encanta y espero que siga siempre así y a nosotras vamos que vamos a estar ahí siempre donde sea, donde esté, gracias Nos lo hemos pasado fenomenal Si, nos lo hemos pasado fenomenal porque yo admiro más a Melendi y es que es un crack Ha estado muy bien, no me esperaba que fuera tan cercano, era la primera vez que veía a Melendi Y muy simpático, muy amable y con todo el mundo super cercano Lo llevo escuchando desde pequeño y, bueno, desde pequeño, desde que empezó y, no sé, me transmite, me gusta Pues me lo ha pasado muy bien, la verdad, y no esperaba que fuera tan cercano como es Porque me habían hablado mucho de él y es super agradable y me ha encantado Buenas noches, bienvenido a un Óscar Martínez de cerca con Melendi Bienvenido, tío Bien hallado, muchas gracias Ponte cómodo, estás en tu casa ¿Qué tal se han portado los reyes? La leche, eh Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén con Melendi Es que no me rimaba otra cosa Ramón, enhorabuena por el disco Muchas gracias Enhorabuena por Lágrimas Desordenadas, soy fan total Muchas gracias Y mira que estaba el listón alto, eh Sí, a mí me gustaba mucho el disco anterior, lo que pasa es que este también tiene... son muy diferentes Yo creo que nunca voy a hacer dos discos iguales Pero bueno, menos mal que tengo a la gente ya acostumbrada a dar bandazos de uno a otro Y me lo perdonan todo Bueno Que si tú sabes que eres un símbolo Ay, sí Un sex symbol Ay, por Dios Claro que estamos tocando mucho Dios mío Que se nos emociona Seguro Pero no te imaginas No te imaginas lo guapo que es Para mí, para mí Y como fue Yo hace tiempo que tengo muy interiorizado lo que me dijo mi madre Mira hijo, tú tienes algo Pero guapo, guapo, guapo Guapo no eres Y yo me empeñaba en decirle Pero mamá, que yo, que yo de verdad Que yo tengo yo mi éxito y tal Pero hijo, tú no luches Guapo, guapo no eres Y ya me quedó claro Y así te lo hice una madre Vamos, Iza Muchas gracias Y así te pone Que hace tiempo hablaste sobre hacer una película y un corto, no sé qué Y qué pasó con eso Bueno, pues nada Pues que me hice mayor Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Acaba de finalizar la grabación del programa Oscar Martínez de Cerca con Melendi ¿Cómo os lo habéis pasado? Muy bien, muy bien Yo con Oscar me lo paso muy bien Es un poco malo, pero muy bien Y yo qué voy a decir Es que es un crack Es que además de amigo Es que es un tío estupendo Se ha tirado aquí ¿Cuánto has tirado haciendo fotos? Pues una hora después de cantar De tal Uno va haciendo fotos Solo puedo decirte que gracias Nada, nada Gracias Gracias a vosotros por contar conmigo siempre No hay más que decir Oye, hemos visto que han venido muchísimos niños Yo no sé si esto se ve también La culpa la tiene la voz Porque imagino que esto te estará pasando Desde que ha empezado el programa Bueno, siempre he tenido público también bastante joven Pero sí es verdad que la voz evidentemente es un programa Con una inercia enorme y potencia todo esto Todo tipo de público ¿Qué te está aportando la voz? ¿Qué estás aprendiendo del programa? Bueno, he aprendido muchas cosas Y he refrescado muchas cosas sobre todo Y la verdad que ha sido una experiencia muy muy positiva para mí El disco ya lleva unos meses en la calle Lágrimas desordenadas He leído que dices que en este disco Es la primera vez que cantas ¿Qué has hecho en todos los demás? No puedo decirlo abiertamente No, evidentemente yo creo que poco a poco vamos evolucionando Y cada vez los discos se notan un poco más Y yo creo que en este disco Yo creo que es el que más se nota un poco la evolución en la voz Sobre todo del álbum La canción que más me ha gustado es la de Pequeño fue el coco Que bueno, en el programa cuentas un poco de qué trata esa canción Que tú eres el protagonista ¿No te ha dado miedo plasmar eso y que la gente sepa un poquito Qué te pasaba a ti en ese momento de tu vida? No, porque yo he reconocido abiertamente Lo mío ha sido un secreto a voces Entonces yo creo que si mis vivencias, mis experiencias Y todas las canciones que me han sabido de terapia Sirven para que la gente no cometa lo que cometí Me parece perfecto y para eso se hacen Exactamente O sea que no hay nada más que hablar Oye, enhorabuena por el álbum Lo voy a decir yo Es que está arrasando Es que está vendiendo más discos que el anterior Es que yo no sé dónde vas a llegar, Berendi Es que te van a echar de la voz por abusón Vaya por Dios, vaya por Dios Muchas gracias La verdad que tengo que agradecer a todo el mundo Que el apoyo que me está dando El disco está funcionando muy bien Contra todo pronóstico Porque no hay disco que funcione bien Porque no se vende ninguno O sea que la verdad es muchas gracias Bueno, lo he dicho Que podéis escuchar el programa De cerca, con Melendi Día 6 a las 9 en Cadena 100 Día de Reyes O sea que nada Mucha suerte para el próximo año Muchísimas gracias Suerte a todos Y mucha salud Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña ¿Qué? Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no se une a reproche Pero cuando no te quede Te echo que alcanzar Conmigo Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Muchísimas gracias